¿Qué es la investigación sobre la construcción y diseño de Análoga? De lo que vamos a tener la oportunidad de ver durante esta presentación, para luego vamos a retomar el tiempo que nos queda aquí disponible para continuar con nuestra... ¿Qué significa tonal? Amati, como comentaba, es el tonal, significa luminoso y amati, es la representación que significa alusiva a los códices. Hay una concepción también muy antigua que probablemente es una de las tradiciones más añejas en lo que es Mesoamérica, que se corresponde con la herencia, con la formación desde que uno viene también al mundo. Y esta nos va a implicar un desarrollo de la identidad basado en un punto de origen que también es el destino. Este se corresponde, por ejemplo, a lo que es el alumbramiento, el nacimiento del mundo desde la luz. El tonal amati se basa también en un mecanismo que se conoce como tonal-pohueli, que es un ciclo de 260 días. Y esto es muy importante, en la división del tiempo y del espacio, los antiguos mesoamericanos, los habitantes del México antiguo, tenían habilidad extraordinaria de manejo del cómputo, de las cuentas. Y eso tenía también una gran incidencia en el sentido de que tenían un calendario civil y otro ritual. Este calendario ritual es el que justamente integra en algunas circunstancias lo que es este tonal amati. Y bueno, vamos a ubicar a lo largo de esta presentación justamente cuáles son estos documentos en los cuales se han podido identificar lo correspondiente a esta presentación. Y pues bueno, vamos a ver. Que tonal amati, primordialmente, es un códice eliminatorio, así se le llama en esta circunstancia. ¿Qué es lo que tiene tonal amati? Son retículas que concentran información de días y justamente aspectos que van más allá de la medición del tiempo. Tienen una dimensión simbólica, una dimensión también mántica, mística, mágica, también en este sentido. ¿Y quién hacía los tonal amati? Lo hacían justamente especialistas que corresponderían a nuestras áreas, las artes y el diseño, en personajes que vamos a conocer a continuación. Aquí en la lámina vemos ahí a dos personajes, el de la izquierda, que es un tlacuilo, o un hombre escribano, un códice mendocino del siglo XVI, y es de Cihuatlacuilo, a la derecha. Aquí se ve que justamente los que eran encargados de la realización de los códices tenían esta particularidad de tantos hombres como mujeres que se orientaban al ruedo. Y esto implicaba una formación bastante destacada. Una pre... Entonces, aquí vemos el tlacuilo de lo que corresponde al códice... Mendozino, y acá a la sigua tlacuilo, ¿no? Ahí vemos que tienen un símbolo ahí del tlacuilo, de la escritura, de la transformación. Y justamente, esta es una imagen de un vaso maya. Esta dimensión que se tiene del poder de la creación implica también una dimensión que va más allá del aspecto tangible, tangible del aspecto cotidiano, y le da una dimensión mágica. En este sentido, hay una representación aquí, como podemos identificar, con esta... Aquí está lo que se llama un tonalpouque, que es la persona que leía este tonalámatl, el cual hacían los tlacuilos, o me decimos tlacuilos, los diseñadores en aquel momento. Y esto marcaba la vida de los habitantes del México antiguo, ¿no? Ahí vemos justamente el pequeñín recibiendo su pronóstico, y ahí vemos la fecha 10 conejo, el niño se llamaba 10 conejo. Esto sirvió en tonalámatl a manera de un registro, como si fuera el registro civil, y a partir de aquí, el personaje, el hombre y la mujer, desde pequeño, sabía hacia dónde tenía que encauzar su vida, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tonalpouque, se juntaba con la tísil, donde anciana bautizaban al niño, lo presentaban ante el poder divino, ante las autoridades también civiles, y después de eso, ya daban las bendiciones para que ese pequeño tuviera su buena fortuna. Ahí está, es una imagen bastante interesante también, del niño chincóncoátil, del Códice Florentino. Y bueno, ahí tiene siete bolitas que indican el numeral, y también la serpiente, ¿no? Y cómo era el ritual que se hacía en esta instancia. Esta es una imagen correspondiente al Códice Borbónico, ya colonial, pero con incidencia de lo que corresponde a escenas mánticas. Vemos retículas, en donde ahí viene implícito el diseño, y el arte con todo este simbolismo, ¿no? En cada uno de los elementos que lo integran. ¿Qué es el tonal? Hay distintas representaciones que nos dicen que es espíritu, es el alma en general también, pero también nos habla de tonalpoa, y ahí tiene la relación el tonalama con el tonalpoual, que es contar o estimar los signos, es decir, hacer el horóscopo de una persona, y el tonalpoual que es el adivinador, o el que es el intérprete. Aquí estaremos viendo a un tonalpoual representado por Diego Rivera, ahí está el pequeñito allá, a la derecha con su madre. Esto implicaba, aquí lo que le decían, el sacerdote, es muy interesante lo que uno sigue a encontrar, decían, ¿eres adivino, perdices eventos leyendo signos, o interpretando sueños, o a través del agua, dibujando círculos y figuras en tu superficie, limpias y adornas con guernardas de flores, las lugares en que se preservan los ídolos, conoces ciertas palabras para comporre el éxito en la cacería, o para atraer la lluvia, seccionas la sangre de otros, o vagas en la noche invocando al demonio, ¿has tomado peliote, o se lo has hecho tomar a otros, a fin de averiguar sus secretos, o para descubrir donde haya cosas robadas o perdidas? ¿Sabes cómo hablarle a las serpientes para que te obedezcan? Ese tipo de cosas eran las que Nicolás siempre registró en ese camino al cielo, donde explica sucesos interesantes en torno a un tonalpouque. También, aprovechando que estamos en tierras xochimilcas, en Santiago de Palcatlalpan, hay una cita de Torquemada muy interesante, que cita que según algunos autores, el más alto grado de estos higierofantes nativos, alcanzaban entre los nahuas, llevaban el nombre de tejedor de flores, o xochimilco, xochimilco tejedor de flores, porque tenían la habilidad de engañar los sentidos a través de extrañas y agradables prisiones. Xochimilca, así se llamaban los muy sabios encantadores. Entonces, es también como recuperar, no hay que hacer una escuela de, la escuela de artes y prácticas, ahora facultad de artes y diseño, hasta Xochimilco, y bueno, tenemos una herencia, que va hasta estas instancias. También, los Tlamatini, los Tlamatini, que eran los sabios, tenían esta capacidad, que se decían conocedores del reino de los muertos, Mitlantamatini, Mitlantamatini, conocedor del cielo, y Vicarmatini. Ahí vemos un músico, que está justamente haciendo una melodía tanamólica. Entonces, Tlantamatini, probablemente tuvo su origen desde la época de los Olmecas, donde se presentaban los pequeños, donde se presentaban ante la sociedad, y se formaban los hombres y las mujeres, y probablemente esto llevó hasta periodos, como vemos acá en Monte Albán, en Teotihuacán, una tradición que se mantuvo continua. Inclusive, también los mayas realizaban, tenían prácticamente el mismo sistema, nada más cambiaba de nombre, acá era Tlantamatini, igual era el Solquim, Cholula, nuestra ciudad sagrada, y dentro de lo que nos encontramos aquí, hay imágenes que realmente, es también una invitación, una lámina de un códice, podría bien hacer una tesis de licenciatura, maestría, doctorado, por el alto nivel de complejidad, y simbolismo, y bueno, ahí vemos, igual, como estas hay cantidad de imágenes que asombran, y ahí vemos el perrito llevar un códice, hacia el otro plano, en donde podemos encontrar Tlantamatini, hay distintos códices que vamos a ver, uno de ellos es el Borgia, que tiene su origen, al parecer, en la zona sur de Puglia, en el noroeste de Oaxaca, tiene Tlantamati, o el almanaque de los destinos, y esta es la, como se encuentra, fue recuperado, gracias a, como diría, gracias a Dios, porque unos niños estaban jugando, y lo quemaron, ahí se ve como quedó, afortunadamente el trabajo de restauración, se ha realizado bien, y ha permitido usar este material, y comenzar a investigarlo, desde el siglo XVIII, que el Arceler y otros investigadores, ahí habían metido la mano, para sacar, esa información que se perdió, y esto es algo, de lo que se encuentra, en el aspecto del diseño, que llama la atención, es decir, de ver las retículas, cómo cambian, cómo se adaptan, y cómo tienen un juego, que va más allá, donde se armaron el arte y el diseño, en tanto la función utilitaria, y en la presentación, así como en lo que corresponde, a la dimensión simbólica, artística, espiritual, que va más allá de eso, el Códice Laud, también, de finales del siglo XIII al XV, también de la zona mixteca, Puebla, tiene el libro, de unos destinos, con 11 tonales, más o menos, esa es la dimensión que tiene, y estas son algunas de las representaciones, ¿no? Estas se le dían de referencia, para que, es decir, naciste en tal día, este va a ser tu regente, este va a ser tu, este, tu patrón, o así decirlo, tu patrón, ¿no? y dentro de esto, hay un juego que también va más allá, hay también ciencia, aquí se está representando un eclipse, este, que está adaptado, y lo cual llama bastante la atención, acá en esta, en la parte inferior, hay una tira celeste, con lo que probablemente son constelaciones, entonces, es algo interesante, cómo se mezcla la ciencia, el arte, el diseño, este, y, bueno, aparte de la lengua, porque también mucho de estos, eh, escritura jeroglífica, tiene un significado en la lengua náhuatl, para, este, avanzar y continuar con nuestro, este programa, tenemos también el Códice Vaticano, que es el único que, por ejemplo, está completo, este, el Vaticano B, esta es la presentación que tiene, eh, y también aquí, esta es una representación de un, este, eh, de un eclipse, se encuentra, algún facsimilar allá, en, en Madrid, este, y la presentación que tenía, en Tonalama, era como esa cajita de madera, estaban cubiertos, protegidos, este, en la, en la parte, eh, superior derecha, y se alcanza a ver, una pequeña, incrustación de turquesa, lo cual, está, habla que, pues eran los tesoros, ¿no?, de aquellas épocas, este, y pues no se diga ahora, que se han sobrevivido muy pocos, ahí están las retículas, también, este, eh, las escenas, este, temáticas, ahí, en esas retículas, se integraban los 260, signos de los días, y hay una variedad en la composición, y en la armonización de los elementos, el cospi, también, este, integra una sección de Tonalama, igual, igual la que más retículas, este, escenas mánticas, y, el que llama, eh, en un portillo, el Tonalama, de los poxtecas, el codice, Feyerbar y Meyer, que también es uno de los más destacados, hecho en piel de venado, estucado, también, este, desguardado en madera, con este tipo de, de representaciones, ¿no?, también otra composición, este, en cada una de sus láminas, este, aparte de las 260 unidades, hay divisiones de 9, de 4, de 3, el borbónico, que es el que veíamos, este ya del siglo, este, por lo que, este, por lo que se puede identificar en el estilo, hay igual, las mismas retículas, en la parte inferior, en la parte derecha, y en la parte superior izquierda, vean las escenas, este, correspondientes a los, a las deidades, que darían su bendición, ¿no?, este, que darían su buen augurio, este, o lo contrario, en función del entorno, y el codice, o van, o a obi, en que, pues vea también, este, tiene un manejo, este, bastante occidentalizado, en cuanto a la representación, este, y el colombino, que este lo regaló el Papa Juan Pablo II, que es el, algo bueno que hizo, este, los acuayas de las, del archivo del mariano, y este, y este, pues bueno, ya también se integra, la toltecaya del arte para vivir, ¿cómo se llamaba la artista en aquella época? Este, o sea, la tolteca, ¿no?, ya vimos el, diseñador, el equivalente podría ser, al, este, a lo que es el tlacuido, o la asigua tlacuido, ¿no?, en el caso, este, lo interesante es, como en las excepciones que, que vienen en citas, con el burbuetlatoli, que el verdadero tolteca, es un hombre conocedor de colores, de aplicaciones, y de armonías, dibuja pies, caras, sombras, logra efectos, como tolteca, pinta los colores de todas las flores, y aquí está el maestro, este, enseñándole al alumno, igual, y está ese, este, signo, este, que también nos daría una, una identidad, ¿no?, como creadores, el tlacuiloli, y lo que, ¿qué es lo que busca el tonal amati?, justamente busca, que tengamos elementos, que nos anclemos, y de ahí, llegar hasta, hasta el cielo, esa, es este, la finalidad, lo que se procuraba antes, desde el gobernante, hasta la persona más, este, sencilla, más humilde, tenía la, la oportunidad, de hacer ese sol, ahora, hay distintas, hay más de dos mil cuentas calendáricas, y te hacen tu carta, este, en maya, y te dicen, si, tú eres el guerrero uno, cósmico, electricizante, este, radiante, y así, de tipo de cosas, este, o realmente, está uno en el limbo, ya no sabe si te quedas con la GMT más dos, que usan los arqueólogos, o usas la cuenta de Tenochtitl, o cuál usa, lo importante, lo que procuraba el tonal amati, era darte identidad, darte un nombre, pero tener el poder, de que tú puedes cambiar todo, ese es el espíritu, de lo que, este, lo buscamos, este, reno mal con la investigación, y con esto, este, concluyo para continuar, este, muchas gracias. Gracias.